Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acariciame un momento Te junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miraré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acariciame un momento Ven, no es cierto Dime que esto no es cierto Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acariciame un momento Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y iré lejos de ti Ayer lejos de ti Y mire de todos en ti